Primero que nada, felicidades. Estuve en tu concierto el otro día, fabuloso. Pero, William, Don Omar, te está yendo de maravilla. Tienes casi todos los conciertos vendidos por completo en los Estados Unidos. Sí, señor. Regresando, primero, gracias. Qué bueno que estuviste en el concierto con nosotros en Miami y que la pasaste muy bien, tu esposa, tu hija también. Yo estoy muy contento. Yo creo que lo que acaba de suceder en los Estados Unidos me ha llenado de mucha energía, me ha llenado de mucha buena energía. Regreso de hacer 20 soldouts en la primera pata de la gira, en la primera fase de la gira. Ya nos vamos a hacer 18, 19 fechas más en los Estados Unidos. Yo estoy súper contento. Y te presentas esta noche aquí para la Fórmula 1 en el Hard Rock Hotel en Casino. Hoy arrancamos el fin de semana de Fórmula 1 en Miami, aquí en el Hard Rock Life en Fort Lauderdale y esta noche hay reggaetón. Y el sábado, porque tú no eres fanático de la carrera de carro, tú eres piloto de Dragster. Yo soy piloto. Y has ganado campeonato. Sí, señor. Yo tuve la oportunidad de... Tengo todavía mi automóvil. Lamentablemente, pues, ahora que estoy trabajando con música, no tengo mucho tiempo para dedicarle. Pero tuve la oportunidad de ser el record holder de un récord mundial en automóviles automáticos. Tengo 6 segundos, 200 millas, 6.7 segundos y tuve casi un año, dos años y medio como record holder. El sábado, el día que son las prácticas, el sprint race de la Fórmula 1, tú vas a cantar. Eres el cantante oficial de la Fórmula 1. Sí, señor. Este sábado vamos a estar disfrutando en el área VIP. Me voy a disfrutar primero todo lo que tiene que ver con el mundo de la aceleración y todos estos equipos. Yo sé que tú también eres un gran fanático. Y yo creo que este es el Disney World de los que somos amantes de la aceleración y de los automóviles. Yo este año vengo a trabajar. Estoy trabajando hoy, estoy trabajando el sábado también. Me voy a presentar en el área VIP para todos los invitados VIP por allá también. Pero voy literalmente a disfrutar como un niño, a disfrutar de automóviles, a disfrutar de los pilotos favoritos y a conocer mucha gente que quiero conocer por allá. La gente que están disfrutando de tus conciertos. Tú dijiste algo interesante el otro día. Que tú vas a extrañar a Darie Yankee porque ahora no hay rivalidad. Después que él se retiró. Yo creo que... El comentario tiene mucho de cierto. De que lo voy a extrañar, lo voy a extrañar. Quizás se malentendió en el que... Tú sabes que a mí me gusta bromear muchísimo. Y yo dije que estaba molesto porque ya no tenía con quién discutir. Yo creo que quizás se malentendió un poco eso, pero lo que sí es que yo sé que no solamente yo. El género, sus fanáticos, sus colegas lo vamos a extrañar. Pero sus colegas y yo creo que sus fanáticos también hemos visto que Raymond está haciendo lo que él quiere. Raymond está haciendo lo que lo hace feliz. Yo creo que esa es la meta. Hacer algo que te haga feliz. Yo creo que no solamente él, Farruko, Héctor, el father. Yo vengo de ahí. Yo vengo de un momento en el que esa paz y esa tranquilidad que estar con el Señor, que trabajar con el Señor da, no tiene precio. Y hay veces que, aunque la gente quiera interponerse dando su opinión, yo soy de los que pienso que lo voy a extrañar, como el género completo. Tú fuiste pastor. Tú eres pastor en una iglesia. Fuiste pastor. ¿Tú crees que lo que pasó con Farruko, que se fue en el mejor momento de su vida para la música religiosa, ¿eso le afectó de alguna manera en su carrera? Yo no creo. ¿Tú no crees? Yo no. Mira, eso hay que verlo de dos puntos de vista. Del punto de vista profesional, de quizás lo que el mundo de la música entendía que estaba pasando con Farruko, porque Farruko estaba viviendo un gran momento, en el momento en el que siente la necesidad. Mejor momento de su carrera. Mejor momento de su carrera. Y llega el momento en el que siente la necesidad de poner, de tocar tierra, de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo por mi fuerza. Carlito sabe que yo lo amo, Farruko. Yo amo a Farruko. Farruko es uno de mis mejores amigos. Y desde que comenzó ese proceso en la vida de Farruko, yo me sentí muy feliz porque yo sabía el vacío que existía en la vida de Farruko. Raúl, nosotros somos personas, y te hablo de esto porque esto a mí también me pasó. En el mejor momento de mi vida, en el momento en el que yo hacía millones de dólares semanal, yo lo único que vivía era llorando. Yo vivía solo. Yo tenía la necesidad de que alguien me viera, no solamente como Don Omar, sino que me vieran como un ser humano. Yo tuve, lamentablemente, tiempo en el que cometí errores tratando de arreglar mi vida emocional siendo Don Omar o pensando como Don Omar. Y Don Omar es mi negocio. Yo soy William. Y ese momento en el que nosotros, los seres humanos, nos encontramos vacíos, nos encontramos sin un norte, en el momento en el que encontramos ese refugio, ya sea, yo no estoy diciendo que tiene que ser una religión específica, yo creo que ese refugio espiritual, todos somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Yo creo que siempre esa parte del espíritu, por más que querramos evitarla o demás, siempre hay que tener cuidado de eso. Yo creo que hoy eso está pasando con ellos. Yo creo que el mundo ha ganado y el mundo de la música cristiana y el mundo de la religión cristiana ha ganado grandes hombres dentro de los cantantes que están saliendo de la música a entrar a ser parte de la música sacra y del mundo cristiano. Después que se retiró de Ari Yankee, ¿llegaste a hablar con él o no? Sí. ¿Has hablado con él? Sí. Y yo creo que lo que te estoy diciendo de que es el mejor momento de su vida es porque yo conocí a Raymond, y Raymond conoció a William y yo creo que si había alguien que podía identificar los vacíos en mi vida era él porque él tenía los mismos. Y yo creo que nuestra última conversación, mi última conversación con Raymond cambió mi vida por completo, mi forma de pensar de él, cambió mi percepción de lo que era él. Porque lo primero que Raymond me dijo a mí es Dios te bendiga. Si en algún momento yo te hice daño, quiero que me perdones. Yo quiero que tú sepas que yo soy una nueva persona. Y Raúl, ¿qué argumento tienes tú para una persona que te dice esto? Yo creo que yo estoy tan feliz por él como por todos los demás y creo que se les debe respetar. A ti te está yendo, como dijimos al principio del programa de Maravilla, te vas a España ahora, donde la misma universidad donde fue el rey de España te van a dar a ti un reconocimiento. Sí, señor, me voy a dar... ¿Qué representa esto para ti? Imagina, Raúl, yo soy de esos muchachos que vino de un barrio pobre. Yo creo que tú tienes mucho de información de mi trasfondo. Yo no fui ese muchacho que tuve padres que me pudieron ayudar para ir a la universidad. Yo no fui el súper estudiante, pero creo que este tiempo de haber pasado por la universidad de la vida, que le digo yo, la universidad de la vida, me ha mostrado y me ha enseñado cosas que a lo mejor no iba a aprender en otros sitios. Que la Universidad Autónoma de Madrid, una institución tan prestigiosa como esa, me tome en consideración para ser parte del currículum, de empezar a trabajar con los estudiantes, de recibir este premio, para mí es un logro. Para mí es de esas cosas que yo nunca iba a esperar. Un momento que la música, y tú lo sabes, decayó. Sí, señor. Llega la pandemia y termina la pandemia, esto es una locura. Todo el mundo está viajando, todo el mundo quiere un concierto, todo el mundo quiere hacer esto, quiere hacerlo todo. ¿Tú crees que ahora te está yendo mejor que en el momento de oro de la época de Don Omar, cuando tú te convertiste en lo más grande que había? Yo creo que sí. Yo creo que lo que está pasando conmigo hoy no ha pasado nunca. No ha pasado nunca porque el primero que está centrado y en balance soy yo. Lo que está pasando hoy en día yo no lo había vivido porque quizás estaba entretenido mirando otras cosas. Cuando tú dijiste voy a regresar, ¿tú te esperabas que esto iba a ser? No, señor. Lo grande que es esta gira. Nunca, nunca te lo tengo que aceptar. Yo creo que una de las cosas por las que me estoy disfrutando todo es porque llegué sin expectativas. Hay quizás quien, yo aquí hablo como artista, yo no creo que haya artista todavía que pueda estar completamente tranquilo después de echarse una responsabilidad de vender 200 mil boletos. Hay que vender 200 mil boletos. Hay que llenar 20 arenas. Y yo creo que todo esto no iba a suceder si yo no estaba en completo balance. Por eso es que quizás sin quitarle mérito al tiempo que ya pasó, yo tengo claro que quien soy hoy en día, si hubiese tenido la oportunidad de estar en esta mentalidad en aquel tiempo, yo he sido más grande, pero lo que está pasando hoy en día para mí es espectacular. Oye, ya para terminar, tú estás casi tan flaco como yo ya. Oye, tú estás más flaco que yo. Estamos iguales, Raúl. No, no, no. Estamos iguales. Está súper flaco. Bajé ya 55 libras desde enero. Ya van 55. Cuando te entreviste anteriormente habías perdido bastante. Sí, sí. 55 libras. Felicidades. Ya mismo, yo te dije que ya mismo vamos para la playa, tú y yo a hacer un calendario de eso. Es físico y turismo. Aquí en la piscina. Aquí, mira, aquí mismo. Y el sábado vamos a estar en las carreras, el domingo en la Fórmula 1. El domingo, sí, señor. Y de verdad que cantar y ser parte de todo esto que es el evento, la Fórmula 1 es comparado solamente con lo que es el Mundial de Fútbol. El evento, el evento de entretenimiento. El Super Bowl. Alrededor del mundo es más famoso que el Super Bowl. La Fórmula 1. Sí, señor. La Fórmula 1 es el evento de entretenimiento y de automovilismo más grande que existe. Si es grande dentro de los Estados Unidos, tú sabes que en Europa es religión. Es religión por muchos años y yo creo que tengo la oportunidad de disfrutarme este fin de semana. Trabajar este fin de semana. Sé que la gente también disfrute del concierto esta noche y el sábado, pero yo voy a disfrutarme las carreras. Así que te veo el domingo por allí. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.